Si bien la base para identificar los acordes, por ejemplo, de alguna canción o de algún tema en específico que queramos sacar es el entrenamiento auditivo, también es cierto que existen progresiones de acordes típicas que están presentes en diferentes tonalidades en muchas canciones en la actualidad. Pero también a lo largo de la historia y del mundo de la música hay progresiones que facilitan la creación melódica, la improvisación y demás. Y de eso es lo que vamos a hablar en este video. No se te olvide darle like al video y suscribirte en la parte de abajo que eso me motiva a seguir haciendo videos. Existen progresiones de acordes típicas que se han utilizado por muchísimos años en el mundo de la música. La primera progresión de acordes estoy segura que la han escuchado en muchas canciones a lo largo de la historia con algunas pequeñas variaciones que ahorita les voy a indicar cuáles son las variaciones típicas que se utilizan en estas progresiones. Todo lo vamos a tocar por DO para facilidad de todos, ¿vale? Entonces ya simplemente se transporta a cualquier tonalidad. Primera progresión. Tenemos entonces DO, primero, cuarto, FA, quinto, SOL, primero. Seguro que han tocado varias canciones con esta progresión. Ahora, ¿qué es lo que ocurre? Que estas progresiones, por ejemplo, también se encuentran en canciones un poco más virtuosas, no solamente con estos acordes así, sino que, por ejemplo, armonizadas con acordes del campo armónico. Por ejemplo, se toca con DO, MAT7, FA, MAT7, SOL7 y DO, MAT7. Y ahora también la podríamos encontrar en canciones tal vez un poco más jazz, más blues, un poco más virtuosas o más académicas, por ejemplo, con estos acordes. DO, MAT9, FA, MAT7, SOL13 y DO, MAT9. Sigue siendo la típica progresión, solo que con algunas cositas más que la enriquecen. De igual manera, esta progresión también se puede encontrar un poco más armonizada en el mundo de la música, por decirlo de alguna manera. Por ejemplo, agregándole quizás algunas sustituciones tritonales, un DO, 5, 1 y demás. ¿Qué pasaría si se lo agregáramos? Quedaría así, por ejemplo, DO, MAT9, SOL, MINOR7, DO, ahora DO, 7, 5, FA, MAT7, 1. DO, Dm9, G13 y DO9. Si se dan cuenta, sigue siendo la típica progresión un poco más armonizada. Entonces, puede que en alguna de las canciones que estés tocando o de las que quieres sacar, esta sea esa típica progresión que se está utilizando. Nuestra siguiente progresión es una de las más utilizadas a lo largo de los años. De hecho, se empezó a popularizar desde los años 50, en las baladas de los 50, y aún se sigue utilizando con mucha, mucha frecuencia en la actualidad. Y tenemos la siguiente. DO, LA MENOR, FA, SOL. Solo váyanse las baladas de los 50, por ejemplo. Bueno, ya hay muchas canciones actuales y se van a dar cuenta que, por Dios, esa progresión está en todas las tonalidades. Ahora, por ejemplo, si la tocáramos por otra tonalidad, sería MI, por ejemplo. Vamos a tocarla por MI mayor, MI, DO sostenido menor, LA, y SI. Es lo mismo simplemente que en otra tonalidad, ¿vale? Para que lo tengan presente. Si lo armonizáramos, por ejemplo, con acordes del campo armónico, sería MI MAT7, hagámoslo. DO sostenido menor 7, LA MAT7, SI 7. Y ahora, si la tocáramos, por ejemplo, con algunos acordes de extensión, tendríamos esto. MI MAT9, DO sostenido menor 9, LA MAT7, SI 13, y MI MAT9. Qué bonito, ¿cierto? Y si la armonizáramos un poquito más, no podemos hacer eso con todas las progresiones, vamos a hacerlas a loco en las primeras y ya el resto se los dejo de tarea, ¿vale? Vamos a hacer, vamos a armonizarla un poquito más. Tenemos entonces MI MAT9, RE sostenido menor 7, bemol 5, SOL con 13, bemol, DO sostenido menor 9, LA MAT7, SI 13, otra vez. Y terminamos en el MAT, en el MI MAT9. Listo, qué bonita esta progresión, me gusta muchísimo. Y otra cuarta progresión utilizada muchísimo, sobre todo en el pop contemporáneo, ya cuando empezó a ponerse la cosa como más pop, digamos así, tenemos esta progresión. Tenemos DO, SOL, LA menor y FA. Estoy segura que esto la han tocado también muchísimo, por todas las tonalidades. Si la armonizáramos un poquito más, sería DO MAT7. Podríamos hacer, por ejemplo, un SOL 6, ¿por qué no? Luego LA menor 7 y FA MAT7. Uy, esta está muy bonita, la verdad. Y también la he escuchado bastante. Y ahora sí la armonizáramos un poco más, DO MAT9. Sigamos haciendo SOL 6. Luego podríamos hacer LA menor 11. Y un FA MAT7. Qué bonita queda. Y otra progresión más que comienza con acorde mayor, es esta que es muy utilizada en el Jazz y en el R&B. De hecho, yo pensé en hacer, y también en el New Soul, ¿saben? De hecho, pensé en hacer solo un video de esta progresión porque es muy usada. Pero tiene mucha relación con el 251, así que preferí no hacerla por esa razón. Sin embargo, aquí les va esta progresión. Estoy segura que también la han escuchado. Sobre todo, en la música que tiende a ser un poco más virtuosa, entre comillas, se utiliza muchísimo esta progresión. Tenemos entonces DO, LA menor, RE menor, SOL y DO. Primero, sexto, segundo, quinto, primero. Pero qué pasa que en la música que llega a ser un poco más académica o más virtuosa, se tiende a utilizar, no así de esta manera, sino por ejemplo con acordes ya del campo armónico y con extensiones. Hagámoslo por ejemplo con acordes del campo armónico. DO más siete, LA menor siete, RE menor siete, SOL siete y DO más siete. Ahora si lo hiciéramos con extensiones, DO más nueve, LA menor siete, RE menor nueve, SOL trece y DO más nueve. Y si lo armonizamos un poco más, DO más nueve, SI menor siete, M5, MI menor siete, M5, con quinta sostenido para pasar al RE menor siete, SOL trece y DO más nueve. Sigue siendo la misma progresión, pero armonizada. Y así es como la encontramos, por ejemplo, presente en músicas más virtuosas. Ahora nos vamos con progresiones que comienzan con acorde menor. No necesariamente significa que estén en tonalidad menor algunas, pero que sí comienzan con acorde menor, ¿vale? Tenemos por ejemplo esta, esta sí está en tonalidad menor, LA menor, RE menor, MI menor y LA menor. Esta se escucha muchísimo, por ejemplo, en la música tradicional. Por ejemplo, la música tradicional colombiana, este círculo armónico es bastante utilizado. Y si este círculo de armónico, por ejemplo, lo armonizáramos un poquito más, sería LA menor siete, RE menor siete, MI menor siete, LA menor siete. Y si lo armonizáramos un poco más, LA menor siete, RE menor nueve, MI menor nueve y LA menor siete. Otro círculo que comienza en tonalidad menor y que se utiliza muchísimo es el siguiente. LA menor, SOL, FA, SOL. O se suele cambiar ese SOL por un MI menor, que es la relativa. Un truco que pensaba nombrárselos al final, pero prefiero decírselos de una vez aprovechando que pasa aquí, es que en muchos círculos armónicos lo que ocurre es que se toca, por ejemplo, la primera parte de esta manera. LA menor, SOL, FA, SOL. Pero la segunda parte para hacerle una variación, reemplazan ese acorde último por la relativa. O cualquiera de los acordes por la relativa. La relativa es la sexta, eso le va a dar un toque diferente a eso, como que, ah, ok, cambió el acorde del final. De hecho, a lo largo de todos los tutoriales que he hecho, me di cuenta que varios grupos hacen eso. Que dejan la primera, por ejemplo, con la nota normal y que ya la segunda vuelta, por ejemplo, se lo cambian a la relativa. Entonces eso es bastante típico en estas progresiones. Si lo armonizáramos un poco más, por ejemplo, empezaríamos en LA menor nueve. SOL, MAN nueve. FA, MAN nueve. Y MI menor. O también puedes hacer el SOL acá, listo. Y volver. Es bastante típica también esta progresión. Y tenemos ahora la más utilizada en el mundo del rock, bueno, y en muchas canciones, de hecho. No solamente en el rock, es esta. Estoy segura que la han escuchado. Tenemos LA menor, FA, DO, SOL. Y esta progresión tiene una variación, y es que hacen LA menor, FA, DO, MI menor. Y también tiene otra pequeña variación donde reemplazan también la relativa, y es LA menor, RE menor. Ahora en lugar de FA, DO, SOL. O a veces terminan en MI menor, en lugar de SOL. Esas son como las variaciones que tiene esa progresión, y también es muy utilizada. De hecho, yo hice creo que un video con esta progresión de acordes, donde puse 20 canciones que se tocan con ese mismo círculo armónico. Obviamente las canciones están en diferentes tonalidades, yo la toqué en uno para fines de que, de que todo el mundo comprendiera que es la misma progresión, simplemente que en diferentes tonalidades, ¿vale? Si la armonizáramos sería un poco, algo así, LA menor 9, FA más 9, DO más 7, y podríamos hacer DO más 9. Y otra vez. Es bastante bonita esta progresión también. Y tenemos otra progresión que es bastante típica, que comienza con acorde menor, y es la siguiente. LA menor, FA, RE menor, y MI 7. Y MI, ¿listo? Esta también es guau. De hecho, ustedes escuchan ese acorde de dominante y enseguida saben de qué progresión estamos hablando, porque se utiliza muchísimo también. LA menor 7, FA más 7, RE menor 7, MI 7, y LA menor 7. LA menor 9, FA más 9. Podríamos hacer ahora RE menor, para no complicarnos la vida. MI 7, y LA menor 9. Y por último, dos progresiones más, que también comienzan con acorde menor, y tenemos esta. LA menor, RE menor, SOL, y DO. Y otra más, que es utilizada, por ejemplo, mucho en el metal. Mucho así, en ese ta-ta-ta-ta-ta, bueno, en ese metal así. Tenemos esta. LA menor, MI menor, FA, y DO. Aunque también se utiliza en canciones paladas, ¿no? Esas serían como las progresiones más utilizadas y que son típicas. Y si se van dando cuenta, tienen pequeñas variaciones, sobre todo que cambian los acordes por alguno de la relativa menor y listo. Entonces, por eso va cambiando. Y también son progresiones de acordes que podemos armonizar y, por supuesto, hacerlas un poco más virtuosas, agregándoles más acordes. Esas progresiones son bastante típicas, precisamente porque facilitan la creación de melodías. De igual manera, la improvisación. Entonces, por esa razón, es que se utilizan tanto en la actualidad. Bueno, y desde hace muchos años hasta ahora, se siguen utilizando muchísimo. Cuéntame en los comentarios si conocías alguna de estas progresiones, o qué canciones has tocado con esos círculos armónicos. Probablemente existan más progresiones que son bastante típicas en canciones, pero yo podría decirles que les aseguro, o sea, les aseguro. Yo, como una persona que ha hecho acá en este canal como más de 100 tutoriales, de hecho, dejé de hacer tutoriales en este canal precisamente por el copyright. No seguí haciéndolos por eso, así que no me pidan más tutoriales de canciones los que me piden tutoriales porque ya no voy a volver a hacer tutoriales de canciones porque mi canal tuvo muchos problemas por el copyright debido a los tutoriales, a que lamentablemente las disqueras no te agradecen ni los artistas, sino que te ponen copyright por tocarla. Entonces, preferí no hacer más tutoriales de canciones por eso y por eso decidí más bien compartirles el conocimiento que he aprendido a lo largo de los años de estudio en la universidad y también la experiencia tocando. Y me he dado cuenta que muchas de las canciones que yo sacaba, que tocaba en este canal, la mayoría tienen estos círculos armónicos, si no es que todas. Y algunos un poco más virtuosas, de pronto más armonizados. Entonces, eso es lo interesante de los círculos armónicos. Pero sí te recomiendo el entrenamiento auditivo para poder identificar el círculo armónico y saber, Ah, ok, ya acá pasa la cuarta, la quinta, tal, 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 y hace esto y esto. Eso te va a facilitar la vida cuando estés tocando. Y eso sería todo en este video. Escríbanme debajo en los comentarios de qué más les gustaría que habláramos y con gusto se los voy a compartir. No siendo más que tengan momentos súper lindos el resto de su día. ¡Chao! ¡Yay!